¿Qué es el coronavirus? Explicado para los niños. Esta es la doctora Aileen Marty. Ella es una experta en virus. Ella explica que hay muchos tipos de coronavirus y que cuando los miramos bajo un microscopio, tienen pinchos que se ven como una corona, como las que usaría un rey o una reina. Este coronavirus específicamente por el que las personas están preocupadas se llama COVID-19 y puede ser peligroso. La doctora Marty está preocupada porque este virus puede enfermar mucho a las personas y las personas mayores con problemas de salud probablemente se enfermen más aún si se infectan. Entonces, ¿cómo se enferman las personas? Este virus se puede propagar dentro de las comunidades por el contacto de persona a persona y a través de superficies que las personas tocan con sus manos. Muchas de las personas que se enferman con el virus tienen tos, una temperatura alta e incluso pueden tener problemas al respirar. Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudar a parar el virus? La doctora Marty te anima a tomar estas cuatro simples medidas para mantenerte a salvo. Primero, lávate las manos regularmente con jabón mientras cantas el ABC o la canción de cumpleaños. Segundo, trata de no tocarte la cara. Esto significa no restregarte los ojos o ponerte los dedos en la boca. Esto es para prevenir que el virus entre en tu cuerpo y te enfermes. Tercero, cúbrete la mano y la nariz con un pañuelo desechable cuando tosas o estornudes y bótalo a la basura. Cuarto, aléjate de lugares con muchas personas como parques infantiles o parques de diversiones. Quédate en casa y juega. La doctora Marty cree que si todos hacen su parte podemos ayudar a parar el virus para que no enferme a más personas.